muy bien estamos grabando vídeo como veis con la cámara del brugo x touch con la cámara principal o sea la cámara trasera que nos da una resolución de 16 megapíxeles y es capaz de grabar vídeo en full hd como veis la calidad de cámara es bastante buena aunque no se me vea mucho el dedo la calidad de la cámara es bastante buena podemos hacer zoom incluso cuando grabemos y tiene estabilizador óptico de imagen que la verdad funciona bastante bien no es de lo mejorcito que haya visto pero bueno funciona muy bien y todo teniendo en cuenta que es un terminal de unos 150 euros como podéis ver el árbol que siempre enfocó para tomar las fotos en las revives y las pruebas de cámara ya se ha quedado sin hojas ya estamos que hace bastante frío y bueno lo dicho una cámara digna para un terminal de esta calidad de este rango gama ahora estamos haciendo lo mismo la prueba de la cámara pero con la cámara delantera que nos ofrece una resolución de 8 megapíxeles y es capaz de grabar vídeo en hd como veis es una cámara bastante resultona no es una cámara lógicamente que podamos comparar a cámaras del estilo del sasuga s6 o gama alt android pero ten en cuenta que es una cámara que funciona muy bien para un terminal que ronda los 150 160 euros de precio por esta parte brugo lo ha hecho bastante bien en las cámaras y lo dicho claro no vamos a esperar una cámara de gama alta pero en calidad de relación calidad-precio es una cámara digna para este terminal y una cámara muy pero que muy resultona que siempre en condiciones de luz buenas vamos a hacer buenos vídeos y vamos a tomar para tomar muy buenas fotos y 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